¿Quieres mejorar la logística de tu empresa? Aquí tienes algunos tips. 1. Enfócate en la planificación. Un buen plan es la base de toda buena logística. Toma en cuenta todos los factores que pueden afectar el transporte y almacenamiento de tus productos. 2. Coopera con otras empresas. La logística es un campo en el que la cooperación es esencial. Trabaja con otras empresas para optimizar los recorridos y reducir costos. 3. Utiliza tecnología. La tecnología puede simplificar muchos aspectos de la logística. Utiliza sistemas de rastreo y seguimiento para tener un control preciso de tus productos. 4. Atención al cliente. La logística no es solo un asunto interno de la empresa. También debes tener en cuenta las necesidades y expectativas de tus clientes. Ofrece un buen servicio y mantén una buena comunicación. 5. Flexibilidad. La logística es un campo en constante cambio. Debes estar preparado para adaptarte a los nuevos retos y tendencias. Sigue estos tips y mejorarás la logística de tu empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!